La Contraloría General de la República. Y lo siguiente es un caso muy extraño que protagoniza a una vecina de un edificio. Esta mujer sufrió una fuerte caída y asegura que sintió un empujón de un ente paranormal. Lo particular es que existe un video donde está el momento de su caída y ahora hasta los expertos opinan respecto a estas imágenes. Yo saluda al conserje y me voy a girar, me voy a dar la media vuelta. Y fue así un empujón o algo por el estilo y que me tiró hacia atrás. La imagen es impresionante, una caída a lo menos extraña. Cecilia tampoco se lo puede explicar. Se detuvo y en un segundo cae hacia atrás con una fuerza inusitada. Venía incluso hasta con alpalgata, ni siquiera venía con hawaianas que se pudiesen poder salir. Y todo y el piso estaba seco. Todavía no lo entiendo por qué me caí porque no tuve ningún reflejo de colocar ni manos, ni codos, ni nada. Quedó con una fractura occipital izquierda en su cabeza. Estuvo hospitalizada tres días y aún está con licencia médica. Fue una caída fuerte. Lo peor es que tras ver las imágenes, las causas del por qué se desplomó son aún desconocidas. Es algo muy extraño porque la sensación y el golpe, porque supuestamente si me hubiese desmayado me hubiese ido hacia los lados o hubiese tratado de tomar a alguien afirmándome. Pero fue algo así de brusco, rápido, como una fuerza, como que alguien me hizo el empujón hacia atrás. Cecilia cree que fue algo paranormal, por eso pedimos la opinión de un parapsicólogo, quien analizó las imágenes. En el mundo de la parapsicología estos fenómenos se pueden dar y hay que investigar cuál es la causa, cuál es el motivo, porque esta energía reacciona tan violentamente sobre otra persona. Hay que ver los vínculos que ella pudiera tener con alguna energía o es una energía que anda rondando en el lugar, en el sector. Y lamentablemente en ese momento se cruzaron varias situaciones y que se dio que reaccionó con esa agresividad, esa violencia. Interrogantes que Cecilia intenta responder insisten que fue algo más allá de lo físico, algo que según expertos debe indagar. La forma de enfrentarlo en realidad es tratar de indagar más allá, qué energía espiritual está produciendo eso. Por algo hay un fenómeno ahí que hay que ver una acción y una reacción, o sea, por qué tanta agresividad. Médicos, por otra parte, explican que ante una caída es poco el recuerdo que alguien puede tener de sus causas, sobre todo cuando hay un trauma craneal. Los traumatismos encefalocraneos provocan, digamos, fantasías de la memoria, provocan confusión mental. Y el síndrome confusional es un síndrome en el cual hay distorsión de las percepciones, distorsión de la memoria y distorsión en general de toda la función mental. Interrogantes ante las cuales existen imágenes que analizar, pero que para la afectada solo plantean más dudas. Me gusta averiguar, averiguar, por qué me tocó y por qué me pasó y porque hay muchas preguntas. Si hubiese sido un desmayo me hubiese ido hacia el lado o hubiese tratado de pedir ayuda, pero es llegar, es como alguien te empujó y caíste. Un enigmático caso en el que la tecnología y la existencia de cámaras ayuda a captar un instante del que por ahora solo quedan interrogantes. Y un hombre denuncia haber sufrido un hurto luego que le sustrajeran.